Escuchaba recién al secretario y hay una coincidencia en la apreciación, en la definición de lo que significa promover las ciencias. Las ciencias en plural, ¿no? O sea, sin discriminar ninguna. Y por eso digo coincidencia y en este caso poner en valor, por un lado, en primer lugar, la iniciativa de la secretaría en relación al programa, en relación a estimular a los jóvenes a llevar adelante investigaciones, a empoderarse con lo que significa la generación de conocimiento y siempre en pos de una mejora para el desarrollo de nuestro territorio. Por otro lado, cuando veía los temas, claramente son temas que transversalizan todos los conocimientos, todas las formaciones, incluso más allá de lo que es un nivel universitario, sino formaciones a lo largo de toda la vida, como son la biodiversidad, el cambio climático, la bioeconomía, la inclusión, la equidad, la salud, la educación. Es decir, todos esos temas que nos deben ocupar en nuestra agenda diaria, en nuestro compromiso con la educación pública, las ciencias, siempre decimos, y esta es una oportunidad para repetirlo nuevamente, que la universidad pública no se concibe sin ciencia, porque justamente de eso se trata, ¿no? Poder generar nuevos saberes, nuevos conocimientos. Así que realmente da mucha esperanza ver todas estas caras jóvenes. Bueno, acá nos conocemos casi todos, estamos todos en nuestra casa. Agradecer que hayan incluido en esa iniciativa a las universidades, porque más allá de que uno pudo haber aportado desde una parte del financiamiento para que se realice, creo que los logros van más allá del origen, ¿no? De los fondos, tiene que ver con ese convencimiento en que tenemos necesariamente que abordar las políticas públicas de manera articulada. Despojarnos de mezquindades, despojarnos de zonas de confort y mirar el verdadero destinatario que son los ciudadanos, ¿no? Y creo que de eso se trata cuando los jóvenes que están hoy acá presentes y quienes detrás de alguna manera nos impulsaron a amar las ciencias, tiene que ver con eso, ¿no? En tener como gran objetivo el bienestar común. Así que darles la bienvenida, espero que realmente sea una linda jornada, que lo aprovechen y que sea una de las tantas que vendrán. Muchas gracias.